Ya, tipo, sopan, sepan, se temática. Si era papel o tijera, ahora alguien arranca. Por favor. La control se pone en pasión, chicos. ¡Vamos, chavión! ¡Vamos, chavión! No hay igual la que quiera. Sí, tampoco tienen muchas. La doblan un montón. Costumbres. Costumbres es la temática. Mano al aire, ¿cómo suena? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo suena? Mano al aire, ¿cómo suena? Costumbres, costumbres, costumbres. Hay costumbres, nah, we. Son costumbres, nah, we. Tenerme a mí acá adelante y saber que soy buen rival. Poso muy malo en serio para que me traen al rapper. Es una costumbre que no pierda debajo de semifinales. Hermanos, son costumbres. Ya me acostumbré a nunca rapearla mal y siempre rapear bien. Cuando rapeo mal, digo ya fue. Las costumbres desaparecen como él. Hermano, esto ya fue. Yo me acostumbré a ganarle siempre. Por eso ahora siempre espero que lleguen los viernes. Para que llegue el fin de ahí tenerlo enfrente y mostrarle que las costumbres están dentro de mis lentes. Corte un hack como en píxeles. Ellos ven mi rap y quieren tener el rap de mi dedo índice. Hermanos, son costumbres vividas. Como comer con la familia cuando otro tiene envidia. Acostumbro a desaparecer incluso. Así le llamás vos. Yo lo denomino impulso. Después te lo explico ese significado. Disculparme Parker, vos estás mal acostumbrado. Que yo llego a semi y nunca pierdo así rápido. Hola, soy la vida. Vine a quitarte esos hábitos. Chao, a casita. Homie, a mis hilos. El freestyle necesita gente como yo que te muestra otras propuestas. Vos solo te pensás que sos la carne fresca. Si yo me voy, se quedan compatrañas. Sin agua y desaparece, el freestyle lo extraña. Úlima. No queda otra. Escúchame, sé. Disculpame como lo hago y no puedo perder. Mucho menos cuando tengo el micro. La vida y el rap me acostumbra a eliminar los favoritos. Tiempo, aplausos, gente. Videojuegos. Videojuegos es la temática de la vuelta. ¿Cómo? ¿Cómo? Van al aire, ¿cómo suena? ¿Cómo? ¿Cómo? Van al aire, ¿cómo suena? ¿Cómo? ¿Cómo? Vos no sos un juego, sos una consola y yo digo apalago. Hablaría con vos, pero los NPC no tienen diálogos. Escúchame cómo se hace este modo cuando estoy en la pista. Nahue sabe cómo lo hace el player 1, el protagonista. Vos me haces acordar exactamente a mi hermano menor. Porque cuando tengo el micro, vos sos el flasher 2. No queda otra, viste, te dejé mal acostumbrado. Vos pensabas que estabas jugando, hermanito, estás desenchufado. Chao, nos vimos. No queda otra en este juego. Vos llegaste antes y yo hice un récord nuevo. Estoy re tranquilo porque no me la pensé. Hice un juego, apreté, actualicé. Esta es la nueva mejora, me distrajo. No importa nada porque lo vas a hacer del carajo. Pero para abajo, no entendés lo que yo destaco. Este rap efecto afrodisiaco que te pega un paro cardíaco. Paro cardíaco, hermanito. Y así se termina, entra el fucking distinto rapero. Perro, ya lo conocen, el esantino, saltiva. Dejé de jugar juegos y me fui a la salida. Porque me enseñaron que si morís acá, no te regalan dos vidas. Hermanito, ya no existen juegos cuando estoy yo. Ya no existen raper de pleitos, ahora existen raper de pleitos. Hermanito, esto es lo que soy. Esto es raper, ¿qué carajos son? No tenía ni videojuegos. Yo me amoldaba, corté un playdog. Oh, hermano, 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 hermano. Qué bueno que soy, qué malo que sos. No pueden traer un raper y un competidor. Porque por más que vos digas que no, yo sé que sí, no me digas que no. Soy el platón, no, que está en la carrera. Ay, no, wey, Mario Bros. Es un nuevo Mario Bros. Loco como el Pity, por más que vos sea mejor. ¿Se acuerdan de Mario Bros? Nunca se acuerdan de Luigi. Luigi y Gil, Luigi y Gil. Guacho, rapper, pero es un guachín. Nunca va a sonar así. Quiero estar en pitch, no quiero estar con la bitch. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Jurado, honorable jurado, tiene una decisión a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pasa Parker! Un fuerte aplauso para Nahue. ¡Gracias! Un fuerte aplauso para Nahue. ¡Gracias!